Noticias de Bolivia de hoy 30 de octubre. En 2020, Evo Morales anunciaba que tras su retorno al país se organizarían milicias armadas como en Venezuela. Luego del secuestro que sufrieron los periodistas, policías y civiles en la propiedad Las Londras del municipio de El Puente, los cívicos, productores y algunos políticos de oposición consideran que el hecho violento fue protagonizado por milicias armadas o paramilitares y pidieron al gobierno nacional intervenir de inmediato para evitar otros hechos violentos. En diciembre de 2020, el entonces presidente Evo Morales habló de organizar milicias armadas del pueblo como las que tiene Venezuela, al retornar al país. Estas declaraciones las hizo durante su refugio en Argentina cuando Bolivia era gobernada por Yanine Áñez luego de la crisis social que desencadenó su denuncia. Morales hizo referencia a la milicia bolivariana que está compuesta por civiles, ex militares y oficiales que funcionan como un brazo operativo que actualmente apoya al gobierno de Nicolás Maduro. Si volvería a Bolivia o alguien vuelva, hay que organizar como Venezuela milicias armadas del pueblo, se le oye decir, según la publicación de un audio de la radio Causachuncoca del Chapare. Tras el secuestro de 17 personas en Las Londras, el vicepresidente del comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, pidió al gobierno nacional intervenir en los avasallamientos registrados en la Chiquitania y brindar seguridad a los propietarios de estos predios. Los cruceños y bolivianos vivimos momentos de zozobra y angustia por el secuestro de periodistas, trabajadores y policías de la provincia Guarayos por parte de estos grupos paramilitares, que fuertemente armados y encapuchados tomaron deshenes a estas personas. Fueron siete horas de tortura física y psicológica, señaló el cívico. Además, pidió a la fiscalía, policía y al ministerio de gobierno actuar de manera rápida, iniciando las investigaciones para detener a los responsables y sancionarlos de acuerdo a las normas vigentes. Exigimos al gobierno central que no encubra a estos grupos tesoristas de avasalladores. ¿O es que estos grupos son afines al gobierno? ¿O el gobierno tiene algún interés en que estas ilegalidades se sigan cometiendo? Agregó. ¡Bienvenidos! Noticias de Bolivia de hoy El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó hasta Guarayos y lamentó el accionar de la policía luego de setenta y dos horas. Manifestó que esto le dio tiempo de escapar a los avasalladores. Hasta cerca ha pasado el hecho. Nosotros hicimos todas las gestiones para poder hacer, hacer un presente en el lugar de los hechos. Como le digo, ni los vecinos, ni los damnificados, ni los secuestrados querían ir hasta el lugar con mucho temor, lamentablemente. Entonces, había que tomar una definición. Creo que el avisar y el decir que íbamos al lugar provocó la reacción del gobierno de poder hacer algo después de setenta y dos horas y la policía haber ingresado. Fue anunciado ayer, ingresó la policía ayer y como lo dijimos, seguro no van a encontrar a nadie. No encontraron a nadie. Le dieron el tiempo necesario para que puedan salir, si creo que ese era el fin. Es un despropósito total, una falta de autoridad por parte del gobierno que deje setenta y dos horas libre al lugar donde han secuestrado a las personas y donde han sembrado el terror. Eso no se puede hacer. Setenta y dos horas pasan, no hacen nada y cuando nosotros decimos que vamos a venir, recién reaccionan. Si eso no se trata de quién se lleva a los laureles o quién se lleva a los corotos, se trata de que asumamos la responsabilidad que tenemos porque eso es lo que el pueblo ha decidido. Y esa inacción es justamente darle el tiempo a los delincuentes que puedan salirse de la zona. Y dicho y hecho, después de setenta y dos horas que no vinieron, entran al lugar de los hechos, no había nadie. Absolutamente. Los colchones y todo, pero no había absolutamente nadie. Esto es una complicidad grande que existe en el gobierno y tiene que acabarse. Y esto no es en contra de un pueblo, no es entre cambas y collas, no es un problema entre indígenas. Esto es un problema de la ausencia del gobierno y el silencio cópice del gobierno frente a secuestro. Han secuestrado policía, o sea, resulta que ahora los ratones perciben a los gatos. O sea, no puede ser y eso es porque el gobierno no ha asumido su rol, responsabilidad. ¿Pero por qué? Porque hay una complicidad y un silencio cópice entre medio para poder y eso no puede volver a suceder. Las personas acusadas de agredir a periodistas, policías y civiles ayer, el pasado jueves, en Guarayos, niegan haber cometido dichas agresiones. Esto fue lo que le dijeron al equipo de Notivision desde el lugar. ¿Con la prensa qué sucedió? Bueno, la prensa ha estado ahí, en la prensa en ningún momento se le ha tocado a la prensa. Ellos mismos lo saben, entonces esa parte también queremos desmentir. ¿Lo tomaron como rehén usted o cuál fue la situación? No, ni en ningún momento. Por eso me gustaría que el coronel ahí se le ha dado nombre, incluso él mismo está firmando en el acta. Otro de los identificados de agredir a los periodistas volvió a negar esta situación, más allá de que las imágenes son evidentes. Especialmente los periodistas, supuestamente dicen que lo habíamos golpeado, cosa que nunca ha pasado eso. Ellos dicen de boca para afuera, pero no pueden probar eso, al decir que nosotros lo hemos golpeado. Finalmente, una de las personas que lideriza a estos comunarios negó que se trate de un grupo armado y que solo buscan consolidar la posesión de este previo. El tema de los disparos, que ellos dicen que nosotros somos un grupo bien organizado, encapuchado, es mentira. No hubo ningún secuestro ni nada, por eso es que tal vez en su momento hubo un momento donde hubo un enfrentamiento tal vez, o no sé, un malentendido tal vez. ¿Qué es lo que ha pasado del tema de ayer? Del supuesto secuestro, ¿no? Que estamos desmentiendo ahorita. Que tal vez en su momento le dimos un susto, pero no es secuestro. Por eso fue que esa misma tarde todos se fueron liberados tranquilamente, no se les ha quitado nada. Entonces, otra cosa, que nosotros tenemos secuestrados, no sé, maquinaria, toda la empresa, tal vez un hachaque para venir a agarrarnos a tiro. En otras noticias, hoy llegó el presidente peruano, Pedro Castillo, para reunirse con el presidente Luis Arce en un gabinete binacional. Esta mañana arribó a territorio nacional el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien sostendrá reuniones con su homólogo boliviano, Luis Arce Catagora, dentro de la realización del sexto gabinete binacional Perú-Bolivia. Una delegación encabezada por el canciller boliviano, Rogelio Maita, dio la bienvenida al mandatario peruano en el Aeropuerto Internacional del Alto. Después de la ceremonia oficial de recibimiento, Castillo fue conducido a la ciudad de La Paz para el inicio de las reuniones de alto nivel. Por lo tanto, para nosotros es un enorme privilegio estar aquí con usted, con todos los gabinetes, para arrancar este sexto gabinete binacional entre Perú y Bolivia. Nos alberga el mismo suelo, la misma historia, el mismo sueño, la misma esperanza. No miramos límites entre Perú y Bolivia. Y en el marco del séptimo gabinete binacional, tenemos que agendar puntos muy importantes para que lo siente el pueblo. Sectores sociales ratifican un paro indefinido a partir del 8 de noviembre, si hasta entonces el gobierno nacional no abroga la Ley 1386 de Legitimación de Ganancias Ilícitas. El sector gremial ratifica el paro indefinido multisectorial con cierre de fronteras desde el 8 de noviembre, ante la no respuesta del gobierno. Nosotros seguimos con la misma postura, no hemos recibido ninguna comunicación por parte del gobierno. En tal caso, nosotros seguimos al paro indefinido con cierre de fronteras y bloqueo de carreteras. ¿Qué sectores apoyan esta medida? Bueno, los que han participado y hemos recibido un apoyo fuerte es de la Cámara de Transporte Pesado Nacional e Internacional, la Transporte Pesado Federal de aquí de Santa Cruz de la Sierra, los Trufis, Radiomóviles, el Colegio Médico, FECIRME, todos están ahí, están firmando la resolución. Invitarán a los comités cívicos departamentales para que puedan sumarse a la medida. El día lunes vamos a tener la reunión con el Comité Pro Santa Cruz y ahí buscaremos que ellos puedan sumarse a esta lucha que es de todos al final y yo sé que sumando todos los esfuerzos vamos a conseguir la abrogación de esta ley. Noticias de Bolivia de hoy.